... Bomberos ha tenido que intervenir esta mañana en los barracones del Sardinero... ...después de producirse otro incendio provocado. Los vecinos están hartos. Temen no sólo por las consecuencias de actos de este tipo... ...sino también por materiales como la oralita... ...que están abandonados y a los que también se les prende fuego. No es la primera vez que se desencadenan incendios en un solar... ...que es empleado como foco de estancia de varias personas... ...que allí pernoctan antes de intentar prácticamente a diario... ...conarse en los barcos para acceder a la península. ... ... ¿Vale? ¡Gracias!